María Fernanda Cabal lanza advertencia sobre propuestas de inversiones por forzas. No permitiremos que este gobierno expropie. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, opina sobre la propuesta de inversiones por forzas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que califica como expropiación de los ahorros de los colombianos. La senadora se refiere a un video de Alexander López Maya, director de planeación nacional, dependiendo la idea del presidente de la República. El gobierno no puede quedarse quieto. Tenemos un problema de ingresos grave. Lo tenemos que reconocer. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a agotar todas las fórmulas y propuestas que podamos tener. Inversión por Sosa es una propuesta. Vamos a traerla al Congreso. ¿Para qué? Para que los recursos de los colombianos y colombianas que están en manos de la banca también ayuden. No solamente a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos para el presupuesto general de la nación. Pero eso no quiere decir que vamos a expropiar esos recursos. La banca orienta las condiciones, expresó el funcionario del gobierno. A pesar de esto, la parlamentaria asegura que es un riesgo para los colombianos y resalta que el ahorro no pertenece al gobierno. No permitiremos que este gobierno expropie el ahorro de los colombianos. Esperemos que radiquen el proyecto de inversiones por Sosas para votar lo negativo. El ahorro de los colombianos no es plata para el gobierno Petro, escribió Cabal en X.